¡Hola! ¡Hala! ¡Qué de free Undertenty a todo el mundo! Aquí soy播z 14 kunvin Trayendoles el tag del símil del corazón De melón Y este día no estoy solo No, para nada De hecho si pueden ver a mi derecha Aquí está No, esperpan ¡Para, ya! ¡Esta es mi dedica! Aquí está mi querida Acqua Deja de burlarte, que el único que se puede burlar de mí Soy yo, ¿vale? Bueno, aquí tengo a Acqua Ya la conocen mucho Ya hemos grabado muchas cosas juntos Solo que hoy no vamos a grabar el típico Fénix Sino que vamos a grabar un tag suculento ¿Cómo estás Acqua? Cuéntame Muy bien y muy emocionada por grabar esto Por doble partida esto Sí, bueno Lo que pasa es que este video lo estamos grabando Por segunda vez porque Acqua La querida Acqua aquí al lado Borró el video antes de que yo lo pudiera descargar Había pasado mucho tiempo Digo, el chico ya lo había descargado Después eso, después lo eliminé Perdón, perdón Bueno, no importa, no importa Lo bueno de este tag es que no es necesario Que lo hayamos hecho otra vez Porque es muy al azar todo lo que puede pasar Y nos va a dar mucha risa independientemente A vos te alegro porque la última vez había salido Con Clemence, así que Sí, yo había salido con Clemence y era como que no Pero bueno, antes de dar todos esos detalles Vamos a explicar un poco de qué va el tag Aquí tengo unos papelitos Aquí tengo unos papelitos ¿Lo están viendo? Sí, los están viendo Perfecto Bien, estos papelitos tienen adentro Nombres de personajes de Corazón de Melón Y youtubers que han jugado Corazón de Melón De esta manera Aquí pueden salir dos personajes Ya que vamos a sacar dos papelitos Estos papelitos van a decir el nombre de dos personas Y nosotros tenemos que decidir Si chipeamos a esas dos personas en conjunto O no los chipeamos por nada del mundo De hecho aquí estos circulitos que están viendo aquí abajo Van a aparecer las caras de los dos personajes Y ya nosotros diremos por qué los chipeamos O por qué no los chipeamos Serán exactamente 26 rondas 13 en mi canal Y 13 en el de Aqua Perfecto No es tan largo Porque realmente es simplemente opinar Y no sé qué Así que Bueno, ya deben estar viendo cuánto me olvidan Oh, Carlos, desliza uno del otro A ver con quién nos salió Sí Eso es muy capaz Porque obviamente estamos Tanto Aqua como yo en estos papeles Y me da mucho miedo Pero bueno Te presento así si empezamos, Aqua Vamos directo Muy bien Voy a mezclar un poco los papeles que tengo aquí en el mesón Estos dos Vale Vamos a empezar con este Entonces El primer personaje es Cassandra Nuestra criada Cassandra Valens Casi, por favor Que me salga yo Que me salga yo Que me salga yo Y La siguiente persona Ah, no, no Aquí está el papelito que arre Será ¿Quién? Ok Planet ¡No! Vale Este ship está bien extraño ¿Ok? Cassandra por Planet No ¿No? No Porque Cassandra si es bastante jodida Igual que yo Planet A mí no me aguanta Así que seguramente Cassandra tampoco la va a aguantar tanto Y no la veo tanto en un ship Así que No No, yo tampoco la veo si peo Sinceramente Porque Cassandra y Planet Tienen mucho carácter ambas Pero un carácter que ninguna de las dos Aguantaría entre sí Entonces Nosotros las queremos mucho Pero creo que entre ellas No se querrían Como pareja Sí, ahí está Coincidimos en No Este ship No Vale, entonces Voy a mezclar otra vez Dios mío Qué bueno esto Yo quería con Cassandra Bueno El siguiente personaje es Nathaniel Ay, se me cae el papelito Ya va, se me cae Nathaniel Y El siguiente Vendría siendo Si lo desdoblo algún día Ay, lo estoy rompiendo No lo rompas Che Te emocionaste ¿Quién salió? What Rosalia Claro, no lo están viendo Porque se me rompió un poquito Pero ahí sale Rosalia Ay, ya va Rosalia Ahí sale Depende Depende mucho Depende Porque en el instituto Yo soy loshipiaría Pero no Si hablamos de la actualidad De la universidad Yo no loshipiaría Porque Bueno, no Sí Yo sí loshipiaría Porque hay un odio Ahí que tiene Rosalia Sanathania Últimamente Y puede que Hay una historia interesante Yo estoy muy en duda Yo sí Yo la verdad Yo sí Yo sí Yo doy mi visto buena Yo creo que no Ya que Rosalia tiene la mente Que Nathaniel Es un chico bastante peligroso Que cambió demasiado Y ella ya como Medio que lo dejó De lado Entonces No No, 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 no Rosa Vale, vale Ok Yo sí Y tú no Perfecto Otro Vale, siguiente entonces Nos quedan doce A ver Ok Ya van Este es el tercero Yo lo voy a ir contando Mejor, dale Este es el Sí, por favor Porque si no Dale Y salió Iris Con 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 Barbaricia Sí Sí Me gusta Yo sí Yo no soy Sí Iris es simpática Barbaricia también Yo la quiero mucho A ella así que Me gustan las dos Creo que tienen el mismo Carácter estas dos Chicas Sí, me gustan Sí Sí Claro Iris es un poco más seria Barbaricia no Ojito con lo que decís No, no No que no sea No que no sea No que no sea seria Pero Barbaricia es un poco más Carismática que Iris Pero sí Yo creo que sí Sí Yo la veo así Por igual a ellas dos Soy el mismo personaje Ahí está Sí Y ambas son Peligrosas Así que Bien Bueno Vale, siguiente No aclares que oscurece Vamos con la ronda 4 Dale Sí, mejor no Porque después termino mal En fin El siguiente personaje es Charlotte Y la herpía esta Justo ahí salió Wow Ay Dios mío ¿Con quién va a salir? No podcast ya nada ¿Con? No podcast ya nada Con la enfermera felicidad Sí, 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 sí Y yo Estoy completamente de acuerdo Este ship es canon Porque ambas son La mata de la felicidad Son las personas más emocionantes Y divertidas De todo el juego A lo mejor lo podía haber dicho yo Muy bien, sí De verdad que Creo que este es mi ship favorito Estoy No, es que Me dan hasta ganas de llorar De solo pensar lo hermoso Que puede ser una relación Entre Felicidad y Charlotte Va a durar bastante La maldad pura entre ellas Seguramente Y creo que va a ser peor No, hermoso Hermoso, de verdad Mis más grandes deseos Para ustedes Charlotte y felicidad Felicidades Y se casan Seguramente Y que tengan muchísimos Malolitos No sé cómo me decías Malolitos What? Es lo que me salió Ok Vale Aquí tenemos entonces 4 Nos faltan 9 Siguiente Ahí está Ok El siguiente vendría siendo Esta persona Esta también está como Me dio rato Uh Ahí Clemens Que no salga yo Que no salga yo Que no salga yo Cállate Te estoy viendo las intenciones No empieces a buscar nombres Ojo No estoy No, vale Que va La Eti Clemens y la Eti No 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 Es que No puedo ni sacarle Chiste a eso ¿Sabes? ¿Cómo le voy a sacar Chiste a la Eti A Clemens Juntas? No, no me gusta No, cero Es más Rechazado de la Comunidad Internacional del Chipeo Yo soy el presidente Por cierto Ok, bueno Listo Anotado Ok Friggy entonces dijo que No Vale No Dos Cuatro A ver No Uno, dos, tres, cuatro, cinco Este, bueno Ahora Sexta Ok Este Es Oh Dios mío Rasha Aquí es cuando yo estoy deseando Desesperadamente que salga yo Por favor Por favor Lo voy a mezclar Lo voy a mezclar Lo voy a mezclar bien Suficientemente bien Para que yo pueda salir Sacaré uno No sé, no sé quién sea pero Oh Dios mío Oh Dios mío Yo, 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 yo Ah, venga ya El yo de Flick y el yo, mío Que digo este yo, 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 yo No Qué lata Eso no es justo Salió Helem ¿Qué? Helem Helem Love No Yo no chipeo eso No, no A mí no me gusta Directamente Helem no Y Rasha no Rasha no Rasha no Rasha no O sea Helem Helem fuera de aquí Lárgate No te quiero aquí Largo Rasha es demasiado grandotote para ella Y ella es demasiado Yo la veo muy nenita Muy nenita La veo ¿Y su creen? ¿Y que es su creen? O sea, tú crees que ella que No No, no Realmente No Rasha también es muy serio Y no sé No veo a Helem como alguien serio Eso sí Es muy tímida Sí Y no sé No No los veo juntos No Aparte creo que ella es Ruta Castiel ¿No? Es Ruta Castiel Le gusta Natalie Es Ruta Hugh No sé Ya Ya no tengo ni idea Es Ruta a todos Es Ruta a todos En serio No creo que había empezado Y se había enamorado bastante de Hugh No sé si sigue intacto ese amor No creo Porque creo que se había cambiado de ruta a Castiel Ahora Castiel Ahora en la universidad A todo el mundo enamora Castiel ¿Qué onda? Debo admitir que hasta a mí me dio un momento de dudas Es mío Y de Cassandra Tranquila No tengo intenciones de quitártelo En fin Vamos a seguir El siguiente personaje vendría siendo Kim 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 Y la siguiente vendría siendo La siguiente o el siguiente Uh ¿Quién? Delanay Kim Delanay Pero por nada en el mundo O sea No lo puedo ¿Sabes? Podría ser delanay No Pero con Kim Sí Bueno Kim es instructora Sí Pero no la veo Aguantando La profesora No 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 Yo tampoco La verdad que yo tampoco Vamos Vamos ¿Sabes? Sale algún otro chico A ver Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Vamos siete Ajá Sí Entonces faltan Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Faltan seis Estoy anotando Y yo te hice Ok Entonces La siguiente persona es Patrick El profesor de arte Claro Ojo Porque está otro Patrick ahora Sí Ahora está el responsable administrativo Que también es Patrick Pero hoy lo pusimos como responsable administrativo Spoiler Necesito saber con quién va a terminar él Bueno Si no vieron entonces el video de Freak Entonces bueno Lo lamento es un spoiler Si no lo hicieron Muy malo Porque quedan viendo este Y no vieron el anterior La verdad Vale Entonces dijimos Patrick con Uy Con Arxiel No O bueno No sí Yo 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 sí Son artistas ambos Te estaba pensando también por eso Sí Yo sí lo doy mi gusto bueno Porque Es que es eso Son ambos artistas Y queda súper bien Claro La diferencia Es como muy notoria Pero A ellos Creo que ellos Bueno Lo único que Podría ser que se unan Un poco por ellos Porque les encanta dibujar Entonces Sí Podría ser Entonces por ese caso Exactamente Ahí están Perfecto Listo Sí Es un sí Medio raro Pero Ir dudando Pero es un sí Lo siento Arxiel Te queremos No nos veas mal Por haberte shippeado Con Patrick Nos tocó con ningún chico Así que lo lamento Querida Vale Hay que aguantarse Lo que toque Siguientes dos A ver El primero es Faltan cuatro A ver Uy Yo Sí Aqua 92 Enfoca 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 Vale Y Con Por favor Que sea con el responsable administrativo No se cayó Con Lissandro Con el mejor amigo de mi novio Sí Qué perra eres Yo le doy Ojo Con el mejor amigo de mi novio Sí Aqua 2019 No quiere imaginarme Cómo será No, no quiere imaginarme Cómo será Con el mejor amigo de tu novio En serio O sea Me da súper miedo Bueno Te digo que yo jugué El spin-off de Lissandro Y un poquitito me enterleció Así que Sí Dios mío Aqua Yo vivía Pobre Es un sí ¿Vos? Te pasaste ¿Por qué? No, no, no Es que Es que O sea Esa frase de El mejor amigo de mi hermano Espera De mi hermano El mejor amigo de mi novio Sí Y yo What? Esto No tiene por qué enterarse También Pero que zorras Esta mujer Ay, gracias Yo también te quiero Vale A ver Faltamos Sí No lo sé Es que yo solo te voy a criticar No Yo no 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 te veo con Lissandro Pero por nunca Es que Tú No No Yo no Estás muy calmado Y tú eres muy 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 aqua O sea No No Muy loca Decime muy loca Sí, muy loca O sea No Cero Yo no Yo Ok De parte de él No Ustedes que dicen Los zorritos de Freak Abajo de los comentarios Digan Aqua por Lissandro Si la follan Digan Aqua por Lissandro Si no No digan Nada Comenten otra cosa Vale Hashtag Aqua por Lissandro Ahí está Vale Siguiente ¿Cuántos nos faltan? ¿Cuántos quedan? Eh Esta va a ser la Décima Nos faltarían después Tres más Vale Esta es la diez Y luego tres más Perfecto Siguientes dos Ok Uy, ya salimos nosotros dos No, yo no he salido Yo no he salido Ah, no Es verdad Uy, que quedes para mi Dido, por favor Uy La siguiente es Mordina Mordi Qué lástima que no fue Esta vez con Mordi Ay, sí Porque la otra vez salió Aqua con Mordina Y yo me reí mucho Porque yo estaba diciendo Toda la partida Que necesitaba Aqua por Mordina Y salió Y yo dije Alabado sea el dios Zorro, ¿sabes? Pobrecito Bueno, no importa Y Carla Y la persona Que le salió Es Carla Sí ¿Por qué? Sí O hablamos de Carla En los últimos episodios Que cambió Pero muy Para muy bien Puede ser Yo las veo bastante Sí Pero Pero si hablamos De la Carla Esa Que se burlaba Todo el tiempo De Zook Que estaba todo el tiempo Atrás de Amber Entonces no No Yo no la shippeo Ninguna con la otra Es eso O sea Si hablamos de la anterior La otra es muy hipócrita Y si la hablamos de la nueva Es muy callada Tranquila Y trata de llevarse bien Super tímida Y Mordina no Mordina es super Mordina Habla mucho Es muy simpática Es todo O sea No No Pero Pero también es así A veces Como Carla No Como Carla No O sea Sí Hay veces Hay veces Que actúa como tímida Pero no es Ese nivel de Carla No Cero No Yo Mira Yo conozco muy bien A mi mejor amiga Y no No Bueno Yo sí Ya Vale Como tú digas Siguiente Ok Entonces La persona que sigue es Miss Paltry La profesora De Miss Paltry De no sé qué clase de aérea En la biblioteca Da clases Ahí está Exacto Esa Miss Paltry La que todos conocemos Y todos amamos De la universidad Y Con Debra What the fuck No Yo tampoco Es que No le veo ni pies ni cabeza A esa relación Para nada Que se quede sola esa perra Debra digo No La otra O sea La otra perra no Sigamos Sigamos Dios mío Yo mejor me callo Sí Acuagállate Porque No clara es que oscurece Sí Me sacaste eso Bueno dale ¿Cuántos quedan? Vale quedan dos Ok Quedan dos en mi canal Luego tienen que ir al canal de agua Para ver el resto Obvio Vale La siguiente es Amber Ok Y Con Mmm Con Morgan Sí Sí Me gustan ¿Por qué? Me gustan esos dos Bueno si hablamos de la Amber De la universidad Ah bueno Igual Morgan también de la universidad Ah que retrasada que estoy Eh Me gustan estos dos Es que no sé No pegan para nada Es que Morgan es como El Alexi Morgan es como El Isandro De La universidad Porque es despistado Se pierde Medio callado Medio misterioso Con Amber mucho No tenemos Tanto Tanto diálogo Y sea un misterio Verlos estos dos juntos Y ese misterio Me gustaría Así Verlos juntos A mí me gusta Mmm No No lo puedo ver No lo puedo ver No O sea no es que sea malo Pero no sé No 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 te los imaginas No me los imagino De ninguna manera Y eso que yo Shippeo muchas cosas Pero de verdad que eso No hay manera Que yo lo pueda shippear Ok Vale Y el último El último de mi video Va a ser A ver ¿Quién es? Castiel 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 Jailin Castiel no Ahora si Empiezo a risa Que no sea Castiel Con 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 Niu Nuestra querida Niu Gente Si Porque Bueno Si Yo si Malignas Las dos son malignas Malvadas Yo si Yo si las shippeo Porque son Ambas malvadas Son villanas Son antagonistas Así que Si Yo si las shippeo Se van a llevar bien Ahí está Pues si Mira que Terminamos Esta ronda Con Unas Buenas opciones De verdad Me gusta eso De Niu Por Yeli Lo bueno es que Bueno salía en este Video tuyo Yo Pero vos vas a salir En mi video Yo salgo en el tuyo Así que va a estar interesante Ey Que No salió Melody Ay no Que No Terminamos el video Ok Vamos ya De prisa Para el mio Que miedo Tío Por favor Que no me salga Por favor Que no me salga La perra esa Ay Que terror Bueno gente Gracias por ver este video Recuerden que Para poder Ver La siguiente parte Tienen que ir al canal De Aqua Igual aquí abajo Estran en la descripción Su canal Y el video El que tienen que ir Y podrán ver La continuación De esta colaboración Algo que decir Antes de irnos Aqua Nada que me desercieron Mucho que haya salido Ahora también Natalyn Y ¿Cómo? No Rafael no salió O si No 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 Oh bueno Menos mal Todavía queda para mi canal Algunas que otras Citas buenas Y Y por favor El hashtag Aqua Por Lissandro No No apoyen eso Vamos Porque eso se puede decir También También pongan en su En el comentario Aquí abajo Cual podría ser El chip más extraño Que ustedes verían De corazón De melón Sin nada más Nada que decir Y silbar Free Carmi se despide Sin nada más Adiós Chao Subtitulado por Jnkoil